Luis Cisneros, bienvenido a su clase de informática. En la clase de hoy, estudiantes, vamos a tratar cómo insertar formas en una diapositiva de PowerPoint. Vamos a entrar a la ventana de PowerPoint. Vamos a esperar que cargue. Aquí estamos ya en la ventana de PowerPoint. Ok. Bueno niños, para insertar formas en una ventana de PowerPoint, seguimos la misma ruta aquí en la cinta de opciones. Damos insertar y luego acá escogemos aquí en el botón formas. Damos un clic. Vamos a hablar un poco de esta ventana. Esta ventana está conformada por varias partes. Está las formas usadas recientemente. Son las formas, pues, que en este PC, en el caso mío, se han usado más recientemente. Luego, hay otra sesión de líneas. Solamente inserta líneas de rectángulos, diferentes rectángulos y formas básicas. Estamos hablando de formas geométricas, polígonos, paréntesis, llaves y otras imágenes. Y aquí tenemos, dentro de la forma básica, cuadro de texto. Tenemos flechas de bloque. Miren, una serie de todo lo que son las flechas de bloque. Tenemos formas de ecuación. Miren, tenemos los signos de las operaciones básicas, ¿no? Suma, resta, multiplicación y división. El signo igual. Y aquí, el signo desigual. Que es con una raya que atraviesa el signo igual. Tenemos diagramas de flujo. ¿Ok? Cintas y estrellas. Tenemos llamadas que son como para introducirle textos. Y tenemos los botones de acción que los podemos insertar en las diapositivas que estamos. Por lo menos, para pasar de una a la diapositiva siguiente o a la diapositiva anterior. Para ir al inicio. También está para insertar video, para insertar sonidos. ¿Cómo me puedo yo mover en esta ventana? A través del botón central o scroll. De todo modo, esta ventana no es muy larga, no es muy extensa. Entonces, con el botón central o scroll. O a través de aquí, de esta barrita de desplazamiento. Ya sea por esta barra larga central. O por... Por las flechas. Y dando clic izquierdo en el mouse. Ahora, para insertar una forma, yo solamente hago un clic. Vamos a insertar este rectángulo. Hago un clic izquierdo. Y se me pone el puntero como un signo más. O una cruz. Entonces, doy un clic arrastre con el mouse. Miren. Para dibujar la forma del tamaño que yo quiera. Yo la puedo dibujar del tamaño que yo quiera. Vamos a hacerla más o menos así. Y suelto el mouse. ¿Ok? Y ella va a tomar un color que yo se lo puedo cambiar. Miren, este color azul le puedo poner este color con los bordes verdes. O le puedo poner el color negro, el que yo quiera. ¿Ok? Ahora, vamos a insertar otra forma. Insertar forma. Vamos a insertar un triángulo. Entonces, miren aquí. Él siempre me lo va a poner azul. Como ya un color que está predeterminado allí. ¿Ok? Yo le puedo cambiar después ese color de fondo. Eso va a ser objeto de otra clase. Se puede hacer por aquí o por el botón relleno de forma. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a seguir insertando forma. Vamos a insertar ahora, por decir algo, esta carita. Miren. Puedo insertar la forma que yo quiera. Depende lo que yo vaya a hacer en la presentación. ¿Ok? Si voy a recrear de pronto un dibujo de un paisaje. Entonces, miren que ya aquí se pueden insertar varios elementos. Miren todos los elementos de forma que se pueden insertar. Miren un rayo o podemos insertar aquí. Podemos insertar. Si queremos expresar fracciones. Entonces, esa es la forma. Es muy sencillo, niños. ¿Cómo yo puedo insertar una forma en una diapositiva de PowerPoint? Bueno, esta es la clase de hoy. Espero que sea de su utilidad práctica. Y que este video tutorial le sirva para realizar los procedimientos que están descritos en la guía. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego.